Muy buenas tardes, señor presidente, señores asambleístas, el día de hoy tenemos tal vez el debate más importante de este periodo en la Asamblea Nacional. Más allá de intereses partidistas, ideologías políticas, hoy estamos debatiendo sobre la vida, sobre la familia, sobre convicciones muy íntimas para millones de ecuatorianos. Y yo quiero empezar felicitando a quienes, sea cual sea su postura, con frontalidad han decidido topar temas que son tan delicados para las familias ecuatorianas. Son estos temas los que más duelen, los que a veces causan polémica y tienen sí costos políticos, los que nos obligan a ser aún más frontales y manifiesto mi respeto para esa actitud independientemente si concuerdan o no con mi postura. Primero que nada quiero hablar sobre algo que ha pasado casi de agache en este informe y es la propuesta de rebajar las penas para el delito de robo en el Código Orgánico Integral Penal sobre el artículo 189. Hoy el Código sanciona el robo de 5 a 7 años. Se plantea bajar las penas de 3 a 5 años, incluso en los casos en los que el robo se haya cometido con sustancias que dejen inconsciente a la víctima. Yo creo que eso es inadmisible. Y eso no es todo. Se propone en este proyecto que cuando el robo sea sobre bienes que valen menos de 3 salarios básicos con solo fuerza en las cosas, es decir, un valor de 1.182 dólares o menos, entonces la pena máxima sería de un año, con lo cual no cabría prisión preventiva. Yo creo que esta propuesta constituye una burla a la seguridad de las familias ecuatorianas, que se remata además con una cereza del pastel, que es proponer que incluso se bajen las penas para los bienes, para el robo de bienes públicos, cuando hablamos aquí de combatir la corrupción. No digamos que esto es por el problema de las cárceles. El hacinamiento de las cárceles jamás puede resolverse dejando a los delincuentes en la calle. Debe resolverse administrando bien el sistema penitenciario. Así que yo no puedo apoyar una propuesta que deja desprotegida a la familia ecuatoriana cuando le roban bienes que con esfuerzo honesto muchos consiguen sudando día a día con su trabajo cotidiano. Ahora quisiera topar el tema más polémico, de más interés ciudadano en este debate, que es la propuesta de legalizar en la práctica el aborto en cinco causales. Y quiero primero ratificar algo que dije en un debate anterior. Yo cambié de opinión sobre este tema, sobre todo desde que soy papá. Cuando yo vi con la tecnología de hoy, que antes no existía, en un eco a los cuatro meses a mi hijo, hacer este gesto, que es exactamente el mismo que hoy hace al dormir, a mí más allá de cualquier debate jurídico no me queda duda alguna de que existe vida humana en el vientre de la madre. Y no, como decía incluso algún abogado en televisión, algo no sé si estaba sobrio, que si abortar es matar, entonces la masturbación es un genocidio, porque hasta ese nivel de expresiones en este debate público hemos escuchado de quienes menosprecian la vida desde la concepción. Ahora, también quiero ratificar algo que he expresado en público. Si la propuesta fuera exclusivamente que no haya sanción de cárcel para la mujer que aborta luego de una violación, tendría mi voto. Pero lo que hoy se propone va mucho más allá. Lo que se plantea en esta reforma es que en los casos de aborto por cinco causales no haya ninguna sanción a ninguna de las personas que intervienen en el acto, lo cual significa en la práctica legalizar que se practiquen abortos en estas cinco causales. Yo creo que hay que decir las cosas de frente. Y eso yo no lo puedo apoyar. No sólo porque esto forma parte de una agenda que algunos han dicho abiertamente en la Asamblea y valoro la frontalidad para promover la legalización del aborto libre en el país, sino también porque aquí hay una serie de contradicciones y cabos sueltos. En primer lugar, no hay ningún sustento técnico, ni ha sido materia de debate, por qué fijar en 14 semanas el límite para autorizar un aborto. La mayoría de los países de la región lo hacen a las 12 semanas, por qué aquí hay 14. Sólo se cita una guía de aborto del Ministerio de Salud Pública, pero es un tema que no se ha ni siquiera discutido a profundidad. Segundo lugar, no hay requisitos claros para determinar la ocurrencia de una violación. Se atiene a la sola declaración sin establecer algún parámetro, por ejemplo, relatar la circunstancia de los hechos, contar quién fue el responsable, si obviamente fuera posible determinar su identidad. Hay casos donde obviamente no se puede. En el caso de la malformación del feto, no se dice nada en el informe sobre un testimonio que aquí todos escuchamos, de Pablo Crespo, un abogado que nos dijo en este pleno de la Asamblea, yo no debería haber nacido, porque a él, o a su mamá, mejor dicho, le dijeron que el feto sería inviable, que no podría vivir, pero aquí vino vivito y coleando a contar su testimonio humano y decirnos, no juguemos a ser Dios. ¿Cuántas veces a alguien no le han dado seis meses de vida y luego vive cinco años? ¿Quiénes somos nosotros para decir que un niño por nacer inevitablemente va a morir cuando hay casos en la práctica que nos demuestran que se cometen errores y nuevamente, más allá de estadísticas, aquí nos lo dijo alguien que personalmente vivió esa experiencia? Por otro lado, se omite también datos que fueron presentados en la comisión. Uno que creo yo es elemental y es que según datos oficiales no existen mujeres presas por el caso específico de aborto por violación o de las causales que se están debatiendo el día de hoy. Y en cuanto a la mortalidad materna, todos los abortos del Ecuador, no solo por violación, incluyendo los legales, los espontáneos, todos en conjunto no representan ni el 0,04% de las causas de muerte femenina en el país. Lo que sí representa la causa número uno son las enfermedades del corazón, que en el Ecuador no se diagnostican debidamente a las mujeres. El 31 de enero yo propuse en la asamblea y todos aprobamos, declarar el primer viernes de febrero de cada año el día de la prevención cardiovascular femenina. Pero no veo ningún grupo feminista preocupado por realmente defender a las mujeres de la principal causa de muerte en el país. Y hay otras contradicciones. quienes dicen defender, o muchos de quienes dicen defender, porque no son todos, a las mujeres violadas son los primeros en oponerse, endurecer las penas contra los violadores cuando proponemos medidas como la castración química o la cadena perpetua para que ni siquiera se empiecen a debatir. Algunos dicen niñas no madres, pero son los primeros en aplaudir cuando la Corte Constitucional y ahora el Proyecto de Código de Salud dicen que habría pleno derecho a la libertad sexual, incluyendo niños y adolescentes, e incluyendo el derecho a decidir cuántos hijos o hijas tener, pero al mismo tiempo quieren que aborten o que se legalicen esos abortos. Y por último, la mayor ironía para mí en este debate es que estemos tratando propuestas para endurecer las penas contra el maltrato a los animales, cosa que me parece muy bien, y al mismo tiempo estemos debatiendo cómo legalizar la muerte de seres humanos por nacer. Yo creo que la defensa de la vida empieza por la vida humana, y yo jamás puedo apoyar que un bebé, niño o la mayoría son niñas, de hecho en el Ecuador, tengan menos derechos que un perro o un toro o un gallo en nuestro país. Para finalizar, señor presidente, quiero ratificar en un debate que ha sido álgido, tenso, a veces lleno de descalificativos personales, quiero ratificar mi absoluto respeto para quienes no piensan como yo. La diversidad es parte de la democracia, y en este pleno es normal que tengamos posturas distintas. Todas son respetables, la mayoría será la que decida. Yo quiero solo exhortarles a que nos pongamos la mano en el corazón y salvemos las dos vidas. Ayudemos a la mujer y ayudemos a los niños y a la mayoría niñas por nacer. Quiero exhortarles a que si no existen, según datos oficiales, mujeres presas por aborto o por violación en el Ecuador, tengamos mucho cuidado, porque capaz aprobando, si es que hubiera mayoría para esta reforma, no se ayuda en la práctica a ninguna mujer, pero sí se abre la puerta a que se legalice, y lo que es más grave, en ciertos casos se normalice el aborto, arriesgando la vida del ser humano más inocente, más indefenso, que es el que está en el vientre sagrado de su madre. Muchas gracias, señor presidente. La intervención.